Cada vez más ridículos. El presidente hablaba de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y por ahí dice que nos tenemos que ir deshaciendo. No recuerdo las palabras del presidente porque creo que la reflexión era profunda de la estatua de la libertad si Estados Unidos sentencia a pasar el resto de sus días en prisión a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y los Leo Zuckerman, esos que han cuestionado hasta el caso contra Genaro García Luna. Ahora una campaña para desmontar la estatua de la libertad de Nueva York. ¿A dónde va a llegar el presidente López Obrador con tal de distraer la atención de los problemas de México? ¿A dónde van a llegar ustedes, cabrones, que no hacen un análisis importante de una refinería, la primera de este, de esta magnitud en 40 años en nuestro país? ¿Cuándo van a, a dónde van a llegar sin analizar que con el subsidio que hoy, del que hoy hablaba precisamente Raquel Buenrostro, la directora del SAT, para el tema de las gasolinas? La inflación anduviera por el 11%, bien dirían los expertos del Credit Suisse, desde allá, desde Zurich. No analizan que se realizan las obras importantes de este sexenio sin endeudar al país. Cuando tenemos el combustible más económico que en Estados Unidos, cuando te... Bueno, me puedo ir con una larga lista y estos cabrones, que ¿a dónde va a llegar el presidente que quiere tumbar la estatua de la libertad? Con mucho respeto, Hamlet es muy propio, tú eres más mal hablado como yo, Marcelino, pero que no mamen, que no mamen ya, o sea, la gente que no se da cuenta, la poca o mucha que sigue viendo, escuchando a estos cabrones, Marcelino. Por eso la importancia, Vicente, de ya comunicar con internet a todo el país, el presidente ha puesto el ojo en ese elemento, y no tienen madre, pues es que, mira, un caso que se replica aquí en lo estatal, en Chihuahua, es que estos comunicadores, estos medios de comunicación que históricamente han vivido y han hecho su fortuna con base a las dádivas de estos políticos corruptos, pues es que quedan comprometidos de por vida. Ahora que tenemos un presidente digno, que tenemos un presidente honesto, por más trabajo que se esté realizando, por más obras que se inauguren, por más logros. Hoy la conferencia mañanera, el informe que da Raquel Buenrostro, pues es impresionante el trabajo que ha hecho el SAT, cómo se ha financiado el desarrollo en este país, en esta administración, sin un solo peso de deuda, pues era para hacer noticia mundial, internacional, por lo menos que los medios de comunicación tradicionales en México lo tuvieran día a día, el tren Maya, las refinerías, etcétera, etcétera, el aeropuerto, no le dan importancia porque están comprometidos de por vida, toda su vida, le van a deber lo mucho o lo poco que tienen mal habido a esos políticos del régimen neoliberal, a esos políticos corruptos, y ya, pues están jodidos aquí en Chihuahua, eso pasa con el regreso de César Duarte, un gobernador corrupto que durante su administración maeció y chayoteó a todos los medios de comunicación, pues ahora que regresa aún estando en prisión, pues le deben su vida, están comprometidos y de ahí no los puede sacar, por eso la crítica también en lo local, habría que hacer un análisis muy exhaustivo de los medios locales, en los estados, en los municipios, cómo funcionan, cómo están comprometidos con estas mafias económicas y políticas, porque hay que ver cómo le tenemos que dar la vuelta a ese tema, no lo vamos a ver en los próximos años, ellos seguirán haciendo su trabajo, por eso la importancia de estos espacios, por eso la importancia de que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos ser voceros de la verdad, mañana no creo que veamos en el Reforma Vicente, en primera plana, el baño de Alito Moreno, entonces pues hay que ir viendo otra estrategia. De los periodistas que están preocupados, ¿por qué López Obrador va a ir a tumbar la estatua de la Liber? Hasta ridículo se oye, pero pues, perdón, lo tengo que poner sobre la mesa, en esta mesa de diálogo, Jambre. Estamos frente a la revolución de las conciencias, Vicente, pero además estamos ante la caída del clan de los gobernadores fristas. El caso de Duarte, como lo está mencionando Marcelino, todo lo que hizo con esos miles de millones de pesos que se robó, lo que ocurre en Campeche con Alito, con la actitud y el trabajo valiente que está haciendo nuestra gobernadora Laida Sanzores, y alguien que ya está poniendo el dedo sobre lo que ha ocurrido en Coahuila, es el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, y los Moreira ya saben que si llega él al gobierno del estado, cuidado porque se van a la cárcel, y ya traen los temas ahí muy, muy revisados de todos los fraudes y complicidades, red de complicidades de un clan que ha tenido 18 años el control del estado de Coahuila. Así es que ahorita está el escándalo en el estado de Chihuahua y en el estado de Campeche, pero el siguiente año vamos a tener este otro proceso de Coahuila, y van a seguir cayendo los gobernadores y exgobernadores fristas porque tienen este modus operandi, y está en su ADN, en su estructura, es la forma de trabajar, es la cleptocracia, se dedican solamente a robar y eso le queda muy claro a la ciudadanía. Y del tema del presidente López Obrado, pues qué bueno que esté defendiendo la auténtica libertad de expresión, que defienda la democracia, y es una reflexión que importa en un momento en el que la información circula de manera libre en las redes sociales y a través de estos medios. Yo veía con mucho gusto que el anterior, y admiración, por supuesto, que el anterior programa con Marcelino y contigo, llevaba más de 267 mil reproducciones. Qué impacto. Si tú lo comparas con prensa escrita, por ejemplo, yo creo que ningún periódico a nivel nacional está tirando 270 mil ejemplares, y medios tan importantes como el tuyo, pues ya están llegando a más de 270 mil familias, porque incluso en alguna conexión pues están 3, 4, 5, 8 personas presentes. Así es que imagínate el gran impacto que está teniendo esta información sin censura. Sí. Déjame preguntarte, y gracias por ese comentario, no lo sabía. A veces no sé ni qué, ni cuántas visualizaciones llevan los videos, lo digo con mucho cariño, porque pues andamos a mil por hora, pero...